La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Soy el Padre Elvin Drozantos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decir solo a nadie y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desellado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, oración y precaución. Hoy Jesús hace dos preguntas muy importantes y sobre todo hay una que es fundamental. La primera pregunta es, ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta primera pregunta uno puede responderla posiblemente con muchas facilidades, porque esta pregunta uno va a decir lo que ha escuchado que otros han dicho de Jesús. Por ejemplo, lo que hemos aprendido en la catequesis, lo que hemos aprendido en una homilía, lo que hemos aprendido en un retiro, lo que nos han enseñado otros padres, lo que nos ha enseñado la iglesia, lo que otros han dicho. Ya es que ellos dijeron, algunos dicen que tú eres Juan, que tú eres Elías, etc. Jesús, pues, quiere que sigamos profundizando, quiere que lleguemos a la intimidad. Y hay una segunda pregunta que es fundamental. ¿Ustedes, quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿Quién soy yo? En pocas palabras. Cuando Jesús hizo esta pregunta, yo me imagino que hubo un silencio, porque ellos lo que tenían simplemente era lo que los demás le habían dicho, pero lamentablemente no habían tenido una intimidad profunda de una revelación de quién era Jesús. Pero en ese silencio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Pedro dijo esta respuesta, pues, Jesús dijo, esto no se lo ha revelado nadie de carne y hueso. En otra parte del Evangelio dice esto. Es imposible, mis hermanos, mis hermanas, que podamos reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro amigo, si no es por la gracia del Espíritu Santo. Mis hermanos, para nosotros, ¿Quién es Jesús? ¿De verdad sabemos quién es Jesús con profundidad? ¿O simplemente sabemos porque lo hemos escuchado que de otras personas? Es tiempo, mis hermanos, de dar respuesta en función de la experiencia vivida con Él. Señor, nos encomendamos delante de ti y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé tu Espíritu Santo para reconocer a Jesús en nuestra propia vida. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.